Bienvenidos a nuestro canal. El tema de hoy, uso de polvos faciales en maquillaje profesional. Para comenzar debemos saber que la función de los polvos en maquillaje es fijar en los casos en que tengamos texturas líquidas en crema u otras, también unificar el tono de la piel, disimular imperfecciones leves y eliminar los brillos del rostro. Tenemos dos tipos de polvos faciales. Número uno, polvos sueltos o libres. Estos se caracterizan por ser muy transparentes y vienen con orificios en la parte superior del empaque para poder usarlos de forma controlada. Los hay de diferentes texturas y colores. Para maquillaje de día deben ser de textura muy fina y de color neutro o natural. Polvos compactos o prensados. Estos se caracterizan por tener una cobertura un poco más alta y vienen generalmente en pastilla. Son muy portables y funcionan muy bien para retoques de la base en el transcurso de las horas. Para usarlo debemos elegir los sueltos si queremos solo fijar o dar un acabado a un maquillaje o si queremos un acabado muy natural. Debemos escoger los compactos si queremos disimular imperfecciones o irregularidades leves. Ten en cuenta los siguientes consejos para su aplicación. Se deben aplicar en dirección del vello facial. Se debe sacudir la brocha o borla para retirar el exceso de polvo y que no quede saturada la piel en zonas. En el caso de los polvos sueltos podemos usar una borla para una fijación alta presionando suavemente la piel. Retiramos el exceso que haya podido quedar con una brocha de polvo suave y redonda. Para los polvos compactos lo ideal es tomarlo con el extremo de una brocha para polvos y sacudirla un poco antes de aplicarlo. Luego vamos retirando el exceso sin presionar. Por último podemos decir que hay en el mercado polvos con acabado brillante o destellos pero no son recomendables en maquillaje de día porque no se ven muy naturales. Son ideales para maquillaje de fiesta, para efectos o para maquillaje corporal. También podemos encontrar polvos en colores para neutralizar o corregir coloraciones indeseadas que hayan podido quedar con la base. Y hasta aquí el tema de hoy. Gracias por vernos y recuerda suscribirte a nuestro YouTube activando la campana de notificaciones de nuevo video. Y seguirnos en nuestras redes sociales para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Por último te invitamos a estar al día con las noticias de moda y belleza alrededor del mundo. Esto con nuestro podcast diarios de NotiModa. En la descripción encontrarás también el link para acceder o descargar los audios. StylePoint.club Un punto de encuentro entre la moda y la belleza.